Estas escuchando Motor Plus Radio La carrera está por comenzar Queda ajustarse el cinturón, controlar que todo esté en orden y concentrarse Ahora a fijar la vista en el semáforo Ya se larga, 5, 4, 3, 2, 1 Motor Plus Radio está en el aire Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy buenas tardes Comenzamos con otro Motor Plus Radio Mucho lo ocurrido el fin de semana pasado Tuvimos un campeón en la Rioja, vamos a hablar con él En el motocross el Coyullo Carrizo fue subcampeón riojano Joaquín Perea también, Pérez, perdón Fue campeón también en una categoría en el riojano Palermo no tuvo suerte, abandonó Karamatich ganó en la Rioja también Navegando a un piloto sanjuanino Bueno, muchas cosas, muchas cosas para comentar Yo quiero comenzar y siempre hablando más de lo mismo No aburre, aburre un poquito ya hablar siempre del tema Organizatismo, federación, clubes, se hacen carreras, no se hacen, son truchas, no son truchas Yo quiero que comencemos este programa escuchando a Juan Pelletti Un viejo, querido y conocido del automovilismo de Tucumán Que supo preparar muchos karting, armó categorías, hizo de todo Fue también organizador y se dio con la triste realidad de que vive en Tucumán Y esto nos decía en el año 2007, escuchen, año 2007 Porque es un comentario que vale para decirlo hoy, tranquilamente Yo en la dirigencia, digamos, soy muy nuevo, tengo 6 años Conduciendo los destinos de la Fundación Tucumán de Carton Pero te puedo decir que mirando a la gente de afuera de otras provincias O a cualquier provincia, Córdoba Tiene una categoría de una fórmula de Renault que crece, crece, crece ¿Pero por qué? Es un negocio Es un negocio, gana el mecánico, gana el preparador Gana el organizador de las carreras, gana todo Y nadie sale a señalar lo que gana Cada cual hace su trabajo y su función Entonces, las categorías, como tienen tanto interés Nadie quiere que caiga porque se cae el negocio Acá en Tucumán no existe ese negocio Si existe, existe O no se lo quiere ver al negocio O no se lo quiere ver al negocio ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Un mecánico que está atendiendo caras Yo si tengo 10 caras y atiendo 10 caras Yo quiero que corra en Catamarca, en Jujuy, en La Rioja Porque a mí me pagan por carrera Es mi negocio En cambio, no, acá no Corramos en Catamarca porque Tucumán no O corramos en Santiago porque en Tucumán no organiza Se está arruinando su negocio solo Tucumán, tome conciencia que el automovilismo Es un negocio para todo Y todos hagan la función que cada uno le corresponde Esto va a funcionar Vos fíjate que vos llegaste a Córdoba Hasta Santa Fe Y funciona así Y no sé por qué Cuando pasamos de Santiago del Estero Tucumán Ya no puede estar mal visto El dirigente es ladrón El dirigente que organiza carreras Se llena los bolsillos Esto viene desde los 128.100 Que era una categoría espectacular Sí, sí, sí Después pasó por los 1.500 Todo, todo por usted digo No es de ahora Entonces, yo creo que Tucumán tiene una mentalidad Que el que trabaja No, si organiza roba Y si prepara auto está robando también ¿Entendés? Entonces, yo creo que Pero van a otros lugares Sí, no dicen nada Siempre Con el karting puede pasar algo más raro Porque la gente que está No está de año del karting Cuando el karting Acá no había kartodo Y había que viajar a Santiago Y había que aguantar las injusticias O la supuesta injusticia Que uno veía de afuera Cuando iba con un piloto a hacerlo correr Una carrera Yo las catalogo Las carreras en dos La carrera por cumplir Que es la que estoy haciendo yo La Fundación Rumana del Karting Sacar permiso Esto, todo En correcto Preséntalo seguro Y hacer la carrera Trata de conseguir los fondos Con la colaboración De los pilotos Más allegados a la Fundación Y la carrera bien hecha Con dos semanas Con publicidad Con periodismo Con todo Pero para hacer eso Tienen que ayudarse a los pilotos O a los pilotos acá Le decís Mirá, vamos a hacer una alargada simbólica En la plaza independiente Ah no, porque yo el sábado No tengo el kart No, yo tampoco Van cuatro Entonces ahí te das cuenta Que queremos Queremos ser profesionales Y hablamos como profesionales Y no lo somos No soy yo en la organización Profesional Los mecánicos No somos profesionales Y los corredores Menos No hacen ni el intento De ser un cachito profesional Hablamos de costo Del kartodo Motimbó Resulta que van el domingo a Santiago Entre Incrisión Censor Y la médica Creo que han pagado 170 pesos 168 pesos Si, las dos horas de viaje de ida Las dos horas de vuelta El gasto Pero está bien Le han dado un regimiento Para que duerma Está bien Y cuanta razón tiene Juan Pelletti Con lo que dice Vivimos en Tucumán Si miramos a otras provincias Es totalmente difícil Los pilotos acá son duros Los preparadores también Y ya van quedando Muy, muy pocos Organizadores Que tienen ganas De hacer cosas Sin ir más lejos En Motor Plus Se publicó Hoy una noticia Que hay una reunión De federación Y ya salieron Algunos necios Por no decir Y no faltarles El respeto Que comentaron Ya algunas tonteras Gente que no tiene No sé Dos carreras de karting Tiene Y salen a comentar Es más fácil eso Comentar mal O criticar A tratar de llegarse Como me dijo Los otros días Eduardo de la Riestra Que muchos pilotos No quieren hacer esto Y hay grupos de pilotos Que no se quieren poner De acuerdo Para Tratar de Apoyar a algún Organizador Y que comience El karting Que difícil Que es Pero que lindo Que es esto Del Facebook Para escuchar Y ver Leer Las tonteras Que ponen Algunos Sin saber Absolutamente Nada De lo que hablan Y que se creen Pilotos Porque se han subido A un karting Un par de carreras Y ya parece Que lo saben Todos Que pena Que pena me da Que esté pasando Esto acá en Tucumán Comunicate con el número 155-908-833 De Whatsapp De Motor Plus Y contanos Tus historias Con el automovilismo Y el motociclismo Y ahora escuchemos Un segundito Un minutito A Silvio Esbroco Que es un profesor De la escuela Técnica número 2 Que nos cuenta Nuevamente La técnica Número 2 Está en el proyecto Del auto eléctrico En la competencia Que se hace Todos los años A nivel nacional Y están Contentos Y abocados A esta nueva Aventura Si se lo puede llamar De esa forma Que tienen los chicos Del ENET 2 En competir Contra todas las técnicas Del país Escuchemos Al profesor Silvio Esbroco Que nos cuenta Un poquito Del proyecto Hola Vicente ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? El proyecto Es sobre El auto eléctrico Que bueno Hemos ganado una beca Este año Para poder competir Nuevamente En esta nueva edición Del desafío Eco YPF 2021 Participamos En el autódromo Juan Galvez De la provincia De Buenos Aires Estamos viajando El 2 de diciembre La competencia Es el 4 y 5 de diciembre Sábado y domingo Y bueno Ya estamos Prácticamente Con el auto armado Y probando El motor eléctrico Que siempre Usamos los alumnos De la escuela De los últimos años El séptimo año Para que ellos Pasen una experiencia Única El hecho De armar Un auto eléctrico Y poder competir A nivel nacional Con más de 80 Escuelas técnicas De todo el país Y que el premio mayor Es poder competir En Inglaterra A una competencia De la misma categoría Es el premio mayor Es el premio mayor Pero bueno Lo más importante Es que ellos puedan competir Y pasar la experiencia De este tipo de evento Este ya es el tercer año Consecutivo Que participamos Es un auto Es un auto fabricado 100% Por los chicos Este Y si estamos Trabajando Sobre la carrocería Que lo estamos haciendo De fibra Con la gente Que nos venden Los insumos De fibra Y nos están asesorando Y dando una mano En la fabricación De la fibra Desinteresadamente La verdad Que se portaron muy bien Y bueno Eso es lo último Que estamos trabajando Pero ya el auto Está rodando Bueno y hablamos De lo que ocurría El fin de semana pasado Ya dijimos Subcampeón Riojano El Coyullo Carrizo También hubo Enduro En Mendoza Donde volvió José María Mercado Después de Aquella caída Y varias Lesiones Que tuvo Después del Tramontania Volvió a competir Pensando ya En el argentino De la semana que viene También estuvo Martín Compitiendo En la Señor B Leonardo Rizzo Consiguió un excelente Segundo lugar Y fueron muchos Los tucumanos Que estuvieron corriendo Pero eso lo puede ver Usted tranquilamente En la página De motorplus.com Ahí está Toda la información Bien digo De lo que ocurrió El fin de semana pasado Ahora nos metemos Y escuchamos Al campeón De la categoría A6 En el campeonato Riojano Fabián Escalora Felicitaciones Por el nuevo Campeonato En la Rioja ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno para vos Bueno para toda la audiencia Y bueno Muchas gracias Por el saludo Fabián Debe ser Uno de los campeonatos Que más Has disfrutado Después de haber pasado Por los momentos Que pasamos todos ¿No? Sí Yo siempre digo Encaro esto Encaro esto De otra forma Lo encargo Para disfrutarlo Lo encargo Para pasarla bien Lo encargo Para eso Y no tanto Buscando resultados Tal cual Realmente fue así Pero con el condimento Disfrutarlo ¿Te acordás ¿Te acordás cuando comenzaste Fabián? ¿Con qué? ¿Con el rally? Sí, en el rally En el autocross Tenés varios años Y yo fuiste campeón También del autocross Varios años Pero coordinamos La última carrera Este, el último campeonato De rally Con el primer rally Que hiciste Sí, sí Me acuerdo Debuté en el campeonato Del NOA En La Rioja En el 2004 Cuando Se hacía En ese momento El NOA Y el autódromo De La Rioja Era Se hacía un superprime Nocturno Me tocó Debutar con Milan Hanovia En el 128 Él me hacía La asistencia Milán Y sí Si me tocó Debutar ahí Y mi debut Fue un segundo puesto En la carrera Muy peleada Con un 147 De Mercado Mercado Corriendo los hermanos Sí, me acuerdo Me acuerdo clarito Esa carrera Y lo bautizaron En el podio A mi auto La Pantera Rosa Me acuerdo Rosa, no El flor Que utilizo ahora Porque en ese tiempo No existían esos colores Si no era un rosa Un rosa Medio oscuro Un rosa Que lo bautizaron ahí El periodista Me acuerdo clarito La Pantera Rosa De esa Pantera Rosa Pasaron tantos años Muchos campeonatos Muchas categorías Sí, sí, sí Me tocó Creo que Pasaron por todos Distintos Distintos preparadores A pesar de que no soy De estar dos días Con un preparador Y de irme Creo que Pasé muy buenos momentos Con todos los preparadores Que me tocó estar Incluso Tengo campeonatos Con todos los preparadores Más de uno Así que Sí, sí Pasaron Pasaron Y pasé distintas categorías Pasé malos momentos Buenos momentos Como todo orden de la vida Pero Pero la verdad Que mido así Para atrás Y me doy cuenta Cómo pasó el tiempo Las cosas que conseguimos Deportivamente No son pocas Son muchas Y lo hablamos Yo creo que ya lo hablamos Esto Afuera del micrófono Que debería escribir algo Con respecto a mi biografía Porque realmente En lo deportivo Sacándolo personal Tengo muchas cosas Para escribir Yo creo que Más allá del momento lindo De este fin de semana ¿Te acordás De algún momento Que sea Que sobresalga En los demás? Sí Bueno Son Son distintos Distintos campeonatos Son Son mucho Muchas cosas Que Cada una Tiene una importancia En sí No sé yo Me tocó Una vuelta A salir campeón Con el Con el palio Con el primer palio Que tuve Me acuerdo Que peleaba el campeonato Con Massa Massa creo que era El corría Sí Massa El apellido Martín Massa Exactamente Perdí la billetera En la última carrera Yendo a A la papelera Alargábamos El tramo ese Perdí a la billetera A las riñuelas Perdón En la estación De servicio De Los PT En Lule Que después Al final La encontraron Ellos Y me la hicieron Llegar a amargura Por haber perdido La riñonera Y amargura Por perderlo Al campeonato En la última fecha Yo tenía que terminar Y era campeón Y bueno Tuve un problema Y era campeón Massa Y me acuerdo Que ese día El navegante Massa Creo que era Bocher Venía subido Arriba del capó No sé Que venía haciendo Sobrepeso Y lo terminaron Lo terminaron Excluyendo Y gané el campeonato A ver Es lindo Ganar Salir campeón Así No A mí me gusta Salir campeón Corriendo Pero una anécdota Realmente De estar amargado De lo que me había pasado De repente Me aparecen Y de repente Era campeón Cuando una hora Antes Lo había perdido El campeonato Así que nada Son cosas Que a uno Le queda agradable En la casa Cuando A pesar de que Están amontonados Los premios Aunque no creas Son tantos Que yo los miro Y que los levanto Y me acuerdo De qué carrera fue La verdad Que La verdad Que Pasaron muchas cosas Muy lindas En mi vida deportiva ¿Quedó algo pendiente Quizás pensando En el nacional Por ahí lo charlamos En alguna oportunidad Traté de convencerte De correr En algún autito Y no 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 lo hiciste todavía ¿Te quedó pendiente Por ahí algo A ver Yo hoy día Como te digo Todo lo que logré En este En esta carrera deportiva No puedo pedir más Disfruto Con el auto Puedo hoy día Con 53 años Seguir ganando carrera Ganar Campeonato Y sobre todo Lo más importante Seguir conociendo Gente nueva Seguir En mi lista De amistades De amigos Incorporar Nuevas personas Que uno va corriendo A lo largo Y a lo ancho A donde está corriendo Y eso Y eso me hace feliz Y me hace feliz Porque por ahí Viene Viene atrás mío Tadeo El mellizo Y hoy día Tadeo Es más Más conocido Que yo A donde voy a correr Lo buscan a Tadeo Y bueno Es lo que yo le digo Voy el día Que empiece a correr Tu vara Tu vara Tu vara no va a ser Fabián Escalora Vos tenés que correr Para vos Demostrar Que sos bueno Arriba del auto Y siempre De menor a mayor Empezando de abajo Lo bueno Que yo si te puedo dejar Ni siquiera enseñanza De lo que es Una conducción De un auto Mi enseñanza Va a ser Esa gente Que va a conocer Y que hoy día Conocés Que el apellido Escalora Dejo a lo largo Y a lo ancho De donde está corriendo Fabián Gracias por este ratito Con el Motor Plus Y lo mejor Para lo que viene Si Bueno Te agradezco Te mando un saludo Un saludo a toda la gente Y vemos Como terminamos Este 2021 Que sea de la mejor manera No tanto en los deportivos Sino a nivel A nivel país Que esta pandemia Que se vaya de una vez Por todas Y se pueda vivir Una vida normal Así que nada Te mando un abrazo A vos y a todos Chao Seguinos en la web En nuestra nueva dirección www.motorplus.tucuman.com Más que una página de motores Un encuentro entre amigos Bueno y hablamos de lo ocurrido Un poco el fin de semana pasado Ya sabe Lo tiene todo ahí En la página Pero el fin de semana que viene Se viene con toda El jueves vamos a estar hablando De los tucumanos en Salta Carrera con invitados El Enduro Argentino en San Juan Rally de Catamarca Con muchos tucumanos Rally Rotax Grand National Donde podemos tener un campeonato De la categoría máster Vamos a charlar con muchos seguramente El programa que viene Pero ahora escuchamos A uno de los protagonistas Precisamente De lo que va a ocurrir En Catamarca El fin de semana que viene En el rally catamarqueño Y hablamos con Ariel Villagrán Quien es el primero en el campeonato De la clase A7 Ariel Villagrán ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Hola ¿Cómo te va Vicente? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estamos? Preparándonos para el fin de semana Teniendo en cuenta De que bueno Estás primero en el campeonato De la clase A7 Y bueno Estamos ansiosos Esta carrera del alto Yo hace varios años Fui a correr Pero bueno Son otros prime Una carrera que tiene Más de 90 kilómetros De carrera Bueno Tiene un prime Que se dice Los muchachos Que fueron ayer Karim Druve Con Mariano Elward Fueron a ver los caminos Y bueno Dicen que El prime ese de 23 kilómetros Una carrera Bastante El día domingo Duro Este Bueno Que hay que tener mucho cuidado Porque bueno Una carrera Que sobre todo Hay que llegar Con los autos enteros Así que bueno Estamos ansiosos El auto Yo voy a ir con un motor nuevo Otra caja Así que Para tratar de defender La punta del campeonato Que Estamos por un puntito arriba Comenzaste No tan bien Pero después bueno Fuiste Fuiste mejorando Carrera tras carrera ¿No? Y bueno Mira yo La primera carrera No pude ir Probando el auto Este Empecé a sentir Un ruido en la caja Se había roto una horquilla Y Y bueno Ya me faltaba un día Para la carrera Yo no estaba En el equipo de Faisal Que fue la La primera carrera Que fue en el bañado de Ovanta Así que Me fui a mirar Nada más como se dice Eh Volvimos a correr La segunda Que corrimos Los Varela Veníamos bien Veníamos peleando Tercero Cuarto Quedamos segundo Veníamos para ganar la carrera Y se me rompe la corona Y piñón Terminé con lo justo Gracias a Dios Terminamos segundo En la carrera Esa vendría a ser Mi primera carrera Digamos El campeonato Este Y después bueno Eh Vino Frías Que pudimos ganar Y en esta última Que corrimos En En Chumbicha Que también Repetimos el triunfo Y Y pasamos a Al frente En el campeonato Así que bueno Dentro de todo Tres carreras Un segundo puesto Y dos victorias Yo creo que vamos Vamos bien ¿No es cierto? Por supuesto Con suerte Vicente son carreras de auto Nosotros por ahí Con muchos problemas Pero fuimos los más Regulares Dentro de todo Dentro de todo En la categoría Y por eso Estamos Con una carrera menos Estamos al frente En el campeonato Seguro ¿Cómo está el auto Para el fin de semana? Y bueno Ahí hablé con David Porque David Fue a asistirlo A Fabián Que salió campeón En La Rioja Fabián Escalora Y bueno Mi auto estaba Hoy Lo iban a hacer Al bancar Yo más tarde Tengo que llevar Unos elementos Me estoy yendo a Córdoba Si yo quiera Traer Una goma Esa goma Pirelli Esa goma Del rally nacional Porque No quiero Estábamos sufriendo Mucho por la rotura De goma Las gomas Que usamos nosotros Son como goma Muy blandas Y queríamos ir A lo seguro Así que voy a tener Unas gomas Esas del rally nacional Para bueno Para dejarlo Al auto Como tiene que ser Y ir un poco Más seguro ¿Me entiendes? Así que bueno El auto David me decía Que estaba Íntegramente bien Así bueno Con una Un Estamos ansiosos Digamos que llegue El fin de semana Gracias por estos Minutitos con el motoprú Felicitaciones Por lo que venís haciendo Y Lo mejor Para lo que resta Las dos competencias Que restan A ver si Podemos festejar El campeonato Y si Esta carrera Es puntaje y medio Me toca Largar adelante Abrir el camino Por ahí uno Siente un poquito De presión Pero bueno Ya Este Uno ya Las horas de vuelo Los años Por ahí te Te enseñan muchas cosas Que Que bueno Espero que podamos Andar bien Esto en la carrera De puntaje y medio A ver si podemos Traer el título Para Tucumán Con Motor Plus Estamos en las redes sociales Seguinos en Facebook Instagram Youtube Y Twitter Información Historias Fotos Y videos Para no perder detalles De lo que pasa En los deportes mecánicos Bueno Ahí estaba la palabra De Ariel Villagrán Que va a ser uno De los protagonistas ¿No? Está dominando No dominando Tiene un punto de diferencia En la A7 En la N1 Está Ernesto Lor Con 10 puntos de ventaja Sobre Ricardo Collado Están bien Los chicos tucumanos En el campeonato Catamarqueño Quien no va a ir Va a ser Fabián Escalora Que bueno Decidió ya Directamente Ir a la coronación De La Rioja Te tiene que presentar Para poder validar El campeonato Decíamos El fin de semana Bueno El saludo Para el Chapo Palermo Que aparentemente Dejó ya El año De competición Había elegido A Río Cuarto No va a estar En la última Pero Quien lo dice Por ahí se anima Y va a correr En la última Allá en En Córdoba Venía bien O sea Venía difícil Empezó Difícil el fin de semana Para él Después cambió Una buena serie Muy enredada Todo Logró sacar provecho Y en la final Un problema eléctrico Lo dejó fuera De competencia También volvió Una alegría Bruno Miglio Quien hizo dos Muy buenas carreras En la fórmula Renault Plus Esperemos que siga Y que comience el año Que viene con todas Las felicitaciones Para Bruno También hubo Karting En Rosario de la Frontera Las cosas no terminaron Muy bien Como por lo general Hablamos cuando decimos Que son competencias Que no están fiscalizadas O sea Entre comillas No tienen árbitro Y cuando Usted sabe Cuando se juega Por ahí Que a quien no hizo Un partidito Esos que se arman Ahí en En el potrero Como dicen normalmente Juguemos Pero ya viene uno Que patea Uno hace un fútbol El otro lo empuja Y quien cobra Quien cobra Nada Terminan las piñas Seguros Olvídense Terminan las piñas Eso es lo que Uno trata De De decirles Que traten de saber Lo que es una federación Una federación No organiza carreras La carrera La organizan Los clubes Y en este caso Recién hablábamos De chicos Del karting Que ya comentan Con dos carreras encima De si el automovilismo No comenzó Y si es verdad No comenzó Porque ninguno De los clubes Que está en Tucumán Tiene ganas De hacer carrera Porque ve como se comportan Por lo general Los pilotos No quieren hacer esto No quieren hacer aquello Van a correr Donde bueno Donde se hacen carreras ¿Quién las organiza? No sabemos Porque ni los pilotos Saben Quién organiza O quién está detrás De una organización ¿Quiénes son las autoridades? ¿Cuáles son los reglamentos? Correr en una competencia De auto Sin conocer los reglamentos Eso es común En el automovilismo Pero No tendría que ser así Habría que averiguar Un poco más Para saber Cómo Cómo se hace Este deporte ¿No? Leer Un pedacito De reglamento Saber cómo funciona Una federación Saber cómo Se pueden hacer Las cosas Si el automovilismo De Tucumán Está mal Y lo dijo Peletti en un comienzo Estuvo bien Con los 128 Se vino abajo Estuvo bien Con la monomarca Doge 1500 Se vino abajo Con el karting Tuvo muchas épocas Buenas Y se vinieron abajo ¿Sabe por qué? Y gran parte De la culpa La tienen Los pilotos Gran parte Digo No digo toda Gran parte Pero el automovilismo De Tucumán De Tucumán Tuvo picos Y siempre Que tiene Picos buenos Baja Y como decía Peletti Bueno Sigamos corriendo En Catamarca Total Allá nos dan Una cama Para dormir No importa Lo que tengamos Que gastar No importa Si hay reglamento No importa Si venimos El domingo Embroncados Porque nos desclasificaron Nosotros no sabemos Por qué Pero sigamos corriendo En otra parte Acá en Tucumán Se quieren hacer Las cosas bien Y no se pueden Por eso quizás No se esté Corriendo Todavía El saludo El agradecimiento A toda A toda la gente Que sigue Motorplus Nos sigue Mandando mensajes Gracias a todos Por estar con nosotros El martes Vamos a volver Ya con Todo lo que va a ocurrir El fin de semana Tiene para elegir Un montón de cosas En el automovilismo Y nosotros Se las vamos a contar Muchas gracias Hasta entonces Llegamos a la bandera Cuadros Una competencia Llena de alternativas Queda atrás Pero vendrán otras Gracias A todos Por seguirnos Y hasta la próxima Carrera